No quiero ser tu hija. ¡Yo no me interesa hacerlo! ¿Tragiste la foto que te pedí? Sí, mamita. Me la dio Esperanza. Pero ¿para qué quieres la foto de la mamá de Casandra? No es para mí, Tortolita. Después de confesarte, pídele a la reverenda que te lleve a la clínica donde está Casandra. Habla con el doctor Montemayor y muéstrale esta foto. Así es que mi gran casa me metió, ¿no es? ¡Dulce María! ¡Dulce María! ¡Santa Cachucha! Tengo que irme a confesar, mamita. Mucha suerte, mi carita de ángel. ¡Ya es mi turno, hermanita! ¿Pero qué hace Dulce María aquí? Ya debería de estar en el confesionario. ¿Cuántas niñas faltan por confesarse, hermana? ¿Tres? Ay, Dios mío. Eso se llevará más de una hora. El chorro ronal de tiempo que llevará la mía. ¿Cuál pecadora que soy? Hice una lista de todos mis pecados anotados para que no se me olvidaran. Pero, Dulce María, a los seis años no puedes haber pecado tanto como para hacer una lista. ¿Tú a ese edad no habías pecado mucho? Entonces, era mejor que comiences de una vez. Un día, cambié la carriola donde iba mi precioso por la de otro niño. Y se armó un lío tremebundo. Otro día, mi papito quiso vender el departamento y espanté a la señora que iba a comprarlo. Hice un pozo de petróleo aquí en el colegio y bañé con tinta a unos falsos inspectores. Luego, espera, espera, tío de un pobrecito, no me distraiga. ¿Dónde iba? Ah, sí, aquí estoy. Otro día, me quedé a dormir en el colegio y con una máscara asusté a todas mis compañeras. También le regalé a Bárbara una estampita de Santa Sinforosa, la Milagrosa, con sus siete hijos mártiles. Y en realidad, era una caricatura de la reverenda. Tiatura, puedes ir a comulgar. Te absuelvo tus pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué penitencia me da? Deberás rezar esta noche cinco padres nuestros. Mejor rezo diez, así la insolación es mayor. No tenía muchos pecados, Dulce María, ¿verdad? ¿Es un ángel o no es un ángel? Según ella, es una gran pecadora. Pero si todos los pecados fueran como los suyos, habría que colocar una rosa en cada confesionario. Necesito pedirle un inexistísimo favor, reverenda. Si está en mis manos a ayudarte, lo haré. ¿De qué se trata, Dulce María? Tengo la urgencia urgente de ir a la clínica donde está Casandra para hablar de hombre a hombre con el doctor Montemayor. Tengo que hacerlo porque alguien que vive en el cielo me lo pidió y me dijo que usted no se negaría. Por fin, reverenda. ¿Qué son ustedes? ¿Quién quiere decir nada? ¡Oiga, no! ¡Oiga, mi nieta convulga mañana, señor, por favor! ¡A mí ya te gusta! ¡No se lleve el vestido, por favor! ¡Hazlo ayer! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¿Usted es aquí? ¡No, no, no! ¡Suelta ese vestido! ¡Lo vas a estropear! ¡Cállale! ¡Echo mucho alcohol, mi querido amigo! ¡Esta es mi venganza, Rutilo! ¡No, no, no! Tu niña se quedará sin hacer la primera comunión. ¡No, no! La niña tiene algo importante que decirle, doctor Montemayor. ¿Ah, sí? ¿En qué puedo servirte? Vine a hablar con usted de hombre a hombre. ¡Ah, ja, ja! Entonces esta será una muy larga conversación. Ella es la mamá de Cassandra. A ver. Lorena. Es Lorena, no puede ser. ¿Usted conoció a la mamá de Cassandra? Sí, reverenda. Fui su maestro en el primer semestre de la carrera de medicina. Al poco tiempo ella dejó los estudios. Nunca perdí contacto con ella. Era una mujer llena de fortaleza y ganas de vivir. Cómo lamento que haya fallecido. Por lo que me han contado los señores Gamboa, Cassandra nunca superó la muerte de su madre. Sí, efectivamente. Pero el trastorno emocional de Cassandra parte de su niñez. Bueno, abuelo dijo que a Cassandra se le zanfó un tornillo. Tú solo lo vas a apretar. Mi intención es curarla, Dulce María. Les agradezco mucho esta visita porque me aclara mucho el panorama y me capacita para poder ayudar en forma más certera a Cassandra. Cassandra estuvo de interna en el colegio donde yo me desempeño como directora. A pesar de sus actos equivocados, le tengo afecto. Y ruego a Dios porque recupere pronto la cordura. Yo también la quiero. Y no me gusta que esté solita aquí. Mañana voy a hacer mi primera comunión. Voy a pedirle a Diosito con todo el corazón que Cassandra se cubre y de a mí que con mi tío Noé. ¡Eso que ya te lo desplazas de mi hija! ¡Ay, mi madre, mi hija! ¡Me has metido en mi papo, no! ¡No! ¡No! ¡Hijo! Ahora sí ya me cobré todas las que me debías. ¡Hasta nunca! ¡Ja, ja, ja, ja! Pronto, amiga, busque el alcohol. ¡Hijo! ¡Rutilo! ¡Rutilo, hijito! ¡Hijito, qué te pasa! ¿Qué te hizo ese desgraciado? ¡No hagas nada, papá! ¡No hagas nada! Tengo que seguir a estas ratas de coladera. ¡Qué buen puntaño te aventaste, primo! ¡Ahí van esos gandallas! ¡Esos tipos son los que se le escaparon el otro día! ¡Vamos a atraparlos! ¡Juanita! ¿Qué haces aquí? Quería agradecerle a Dios que mañana pueda hacer la primera comunión. ¡No se van a escapar de mí, cobarde! ¡Van a pagar muy caro el haberle quemado su vestido a mi hija! ¡Ahora sí! ¡Van a ver lo que es bueno! ¡Van a pagar más! ¡Van a pagar más! ¡Van a pagar más! ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Ay! ¡Ay! Y nuestra visita a la clínica donde está internada Casandra fue de lo más provechosa. El doctor Montemayor así nos lo aseguró. Con lo que hizo mi muñeca, nos demuestra la preocupación que tiene porque Casandra se cure. Mi consentida también sufre porque no está muy triste por toda esta situación. Eso es cierto. Dulce María le comentó al doctor Montemayor que mañana sería su comunión. Y que aprovecharía para pedirle a Dios nuestro Señor por la pronta curación de Casandra. Lo que no entiendo es cómo se le ocurrió a mi hija llevar una foto de Lorena a ese médico. Cuando íbamos a verlo se lo pregunté y me aseguró que alguien que vive en el cielo se lo pidió. ¿Tú crees que el doctor podrá curar a Casandra? Gracias a ti se ha dado el primer paso, mi tortolita. Pero solo el tiempo lo dirá. ¿Por qué tienes la foto de mi mamá? La trajo una personita que tú conoces muy bien, Dulce María Larios. ¿Por qué se atrevió esa mocosa a tomar una foto de mi mamá? Si lo deseas puedes quedarte con ella. ¡No la quiero! ¿No quieres la foto o no quieres a tu madre? ¡La odio! ¡Ella me quitó el derecho de crecer al lado de mi padre! ¿Y no crees que sería mejor que la perdonaras? Lorena murió. Ay, aunque esté muerta jamás la perdonaré. Sé que te quiso mucho. Eras su razón de vivir. Eso es mentira. Ella fue una madre soltera y yo solamente fui su vergüenza. Por eso siempre me tuvo interna en un colegio. Compracía todos mis caprichos, pero nunca me hizo sentir que me necesitaba. Nos hicimos excelentes amigos. Me llamó del hospital para participarme de tu nacimiento. Se escuchaba feliz. Después me invitó a tu bautizo. Ese día yo tomé un video que me gustaría que vieras ahora. ¿Para qué? Toma. Tal vez en este video encuentres la respuesta a muchas preguntas. ¿Quién llora? Eres tú, Cassandra. Ahora eres mi bebita que llora en su cuna, adornada con listones y lana que abriga. Pero el tiempo pasará y convertirá en mi niña en una flor parada sobre sus piernitas. Tu mamá se pondrá de rodillas y extenderá los brazos. Y esta muñeca mía, con sus pasitos cortos, buscará mis caricias. Tomados de la mano, iremos por la vida. Y mientras tú crezcas, llegándome a los hombros, después a la mejilla, veré como los años de gris mi pelo pintan. Porque el bebé que hoy duerme cerrando sus manitas se ha convertido en una señorita. Eso vendrá mañana. Hoy eres mi niña. Que la muerte me espere porque me necesitas. Y no quiero faltarte, hijita. Hijita mía. Mamá. Mamá. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me mostraste este video? Para demostrarte que fuiste una criatura deseada y que tu madre siempre tenía un amor. Aunque Lorena cometió el error de no hablarte de tu padre, ella siempre ha vivido para ti. Pero ya no la tengo. Está muerta. Muerta. Ella también me dejó sola. Casa de la familia Larios. Donde todos ansiosos esperamos el amanecer de un nuevo día. Ah, sí, sí, sí. Cómo no. Un momento, por favor. Es la reverenda. Quiere hablar con cualquiera de los señores. Sí. Buenas noches, reverenda. Habla Luciano. ¿Cómo? ¿Que le quemaron el vestido de primera comunión a Juanita? Todo ha sido producto de una ruin venganza en contra de Rutilo. Él está desesperado porque su hija no podrá hacer la primera comunión. Sé que esta situación escapa de las manos de todos. Pero pensé en llamarlos a ver si podíamos encontrar una solución al problema. Si no conseguimos un vestido nuevo, Juanita no podrá hacer su primera comunión mañana. No, papá. Juanita tiene que estar ahí. Luciano, yo tengo conocimientos de corte y confección. Y yo tengo una tela que puede servir. Pásame el teléfono, mi amor. Reverenda, por favor, dígale a Rutilo que no se preocupe. Nosotros nos encargaremos del vestido. Juanita lo tendrá mañana muy tempranito. ¿Estás segura, Cecilia? Gracias. Dios los bendiga. no hay tiempo que perder. Estoy a sus órdenes, señoras modistas. Entonces, manos a la obra. Yo los ayudaré porque soy una gran aprendiz de modista. Y mi papito también. ¿Que la familia Lario se encargará de hacer el vestido de Juanita? Eso dijo la reverenda. Es gente de buen corazón. ¿Cómo puede ocurrir este milagro? El amor no es un milagro, señor Pérez. Para mucha gente solo es una costumbre. ¿Cintura? Silvestre, prepara cinco litros de café que los vamos a necesitar. Con muchísimo gusto. ¿Cinco? ¿Cinco? Cinco, sí. Por favor. ¡Llegaron los refuerzos! Y el señor Rutilón y yo podíamos quedarnos con los brazos cruzados sabiendo que ustedes van a trabajar toda la noche. Apenas me dijo mi hijo que ustedes van a hacerle otro vestido a mi nietecita y me empeñé en venirlos a ayudar. Toda ayuda es bienvenida. Entonces, entre todos, haremos el vestido de mi hija. Tanta ayuda el vestido de Juanita será el más tachidorm.